No te vemos por ahí Ni en Santiago ni en la plazuela Ya no debemos huir Santiago y la plazuela te besaron de menos huir Ya no debemos por ahí Santiago y la plazuela te besaron de menos huir Santiago y la plazuela te besaron de menos huir No se de tanta yo me lo encontré Me dio la una mirada del arte Me dio la clara del amanecer Y de su eco yo le cusé Hoy las noches se visten de Coribito Y yo me he visto de ahora solo por lo que sos tú Ya no debemos por ahí Ya no debemos por ahí Santiago y la plazuela te besaron de menos huir Santiago y la plazuela te besaron de menos huir Mario Su pelo como la plata Su barba como el marfil Su poema sabarrosa Y de su eco lo oído así Recuerdo niña cuando me besaba Aquella noche de invierno Y el pie en los huesos me calaba Y tu querer ya era falso y el putero Ya no te vemos por ahí Ya no te vemos por ahí Santiago y la plazuela de San de Menorluir Santiago y la plazuela de San de Menorluir ¡Aplausos! ¡Aplausos! Hay todo un viaje al cielo Hay un amigo cristiano Hay un jardín de nubes blancas con flores de tercio pelo Mañana sin ti Pa' que quiero la primavera si ya no te tengo aquí Mañana sin ti Pa' que quiero la primavera si ya no te tengo aquí ¡Adiós! 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 La 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 eh